La gente como el Raph y el Gonzo van a estar guardiéndolos Nos habíamos quedado que teníamos que conseguir el... ¿Cómo? No, yo aquí... ¿Yo? ¿O algo así? Bueno, no me acuerdo. Era el poder eléctrico. Así que... Vamos a conseguirlo ahora... ¿Qué saco o no? ¿Qué haces ahí, vos? Estoy harto de esperar. ¿Qué pasó? ¿Está ahí allá? No agarres esos ruidos, estúpida. Yo me abordo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, de que fiel! ¡Otra vez! ¡El culo! ¡In the ass! Bueno, después de cagar los trompadas y todo, boludo... Eh... Nos seguimos... Nos vamos para adelante... A ver qué... ¡Ahí sale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pret... ¡Pret... ¡Pretty woman! ¡Pretty woman! ¡Nuestro profeta padre Comstock! ¡Comandante del séptimo de caballería! ¡Ese tipo nunca dirigió al séptimo diablos! Ni siquiera recuerdo verlo allí. ¡El cabo de Wheat demostró allí su valía en el campo de batalla! Vaya que me... ¡Slate! ¡Eres tú! Siempre has sido distinto. ¿Verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico... ¡Segui! ¡Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos! ¡No moriremos a sus manos! ¿Eh? ¡Vamos a tener problemas! ¡A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad! ¡Toma! 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 ¡Está probando! ¡Ya existen! ¡Chicos! ¡¿Lo ves?! ¡¿Lo ves?! ¡¿Eres un asesino, Booker?! ¡¿Te guste o no?! ¡Túdanos el jinete eléctrico! ¡Esta puta madre! ¡Si quieres el vigorizador, Booker! ¡Darás a mis hombres la muerte de soldado! ¡Te esperaré! ¡De Ni y Pekín! Bueno... Después de dialogar con... ...Don Ramón... Vamos a seguir un poco más... ¡Miren los cascastre! ¡Aaah! ¿Qué le ponemos? 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 ¡Ah! ¡No siempre tienes a mano los materiales adecuados! ¿Qué le ponemos? 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 ¡No quieras saberlo! ¡Toma! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Chaleco de recogedor! ¡40% de munición! Cuando... ¡Pero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No hagas eso! ¡Si no hay nadie! ¡No 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 hay nadie! ¡Ya hay nadie! ¿Estuviste? ¡Estuviste allí! ¿En Wounded Knee? ¿Cómo se dice? ¿Se te puede ver en la cara? Díselo, Buke. ¿Está bien? Como recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta Estoy caminando Aún oigo los gritos Lo hará comstock Es el soltado del que os hablé El tipo de hombre Venga 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 ¡Huyah! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué haces? No, no Uy, me matan, me matan Me matan, me matan Bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba 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 ¿A dónde? ¿Y ves, jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser Un soldado de verga No quiero hacer esto, Slayte, tú dame lo que necesito Eso haré En cuanto hagas lo mismo por mí Ven a buscarme entre los boxers ¿Qué son los boxers? Los chicos Quiere que vayamos a otra exposición ¿Oyes como vienen los soldados de Ojalata de Combs tocar silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas La historia que no encaja en sus libros ¡Suscríbete al canal! 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 Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. ¡Uy, la lacrimosa de Mozart! La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. Esa es mi torre. Hola. Aunque Daisy Fidro ya ha asesinado a mi amada, no tendrá a la niña. No se interpondrá entre ella y la profecía. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Eres la hija de Comstock. No, no puede ser. No puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. Pará. ¿Lo podrás abrir? A mi caprichito no. Te voy a cagar a trompada. Dios mío. Puedo pasar entre estas fijas, pero tú eres demasiado grueso. Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar. No, no te vayas muy lejos, Elizabeth. Elizabeth, no te vayas muy lejos. Bien, bien. Es un desgarro. Algo que puedo traer a este mundo. Es un gancho de carga. Vaya, qué oportuno. Es una forma de hacer realidad mis deseos. ¡Esa! ¡Vamos! Vale. Siempre que me ponía nerviosa, tendían a padecer desgarros. ¿Buker, ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slate. Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado. Y ese nos daría una torreta. Y algo de cobertura. Bueno, dale, dale. ¡Prueba S! ¡La torreta ya! Vamos, vamos. Ah, no llegué. No, no se muere. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vuela! ¡Opa! ¡Opa! Bonito el forro. A ver, ¿cómo hace para resistir? En el contrario hasta... ¿Quién me está pegando? ¡A tu oído! ¡Uff! Lo dejé cinco veces. ¡Uy! ¿A dónde? Acá está. ¡No me hagas! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Que lo buques! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A este! ¡Ahora me lo pongo! ¡No salí de ahí! ¡Ay! ¡Qué forrito! ¡Voy al cubierto! ¡No salí de ahí! ¡Toma! ¿Cuánto me queda? ¿Cuántos son? Ahí está. Toma. La mascota de Comstock sabe hacer unos trucos estupendos. ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta, Slade. Necesitamos el vigorizador para salir de Colombia. Nos haremos con él de un modo u otro. ¡Slate! No he entendido nada. Encontré dinero. ¿Lo quieres? Sí, sí, sí. Lo tengo. Busca el vigorizador Ginete L. ¿Ahora qué? No. No. Sí. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Engranajes en vez de cabezas y corazones! ¡Suscríbete al canal! 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 No me tires nada, no me tires nada, no me tires nada ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Me estoy quemando! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya me estoy electrocutando, eh! ¡Me estoy electrocutando, eh! ¡No, no, no, no! ¡Se me tira, se me tira! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No creo que no! ¡Listo! ¡Que mi perra está cura! ¡Dale, boluda! ¡No puedes hacer nada más, soldado! ¡Vamos, The Wind! ¡No defraudes a los chicos! ¡Adelante! ¡Eres una vida! ¡No, no, no, no! ¡Para la verdad! ¡No, no, no! ¡Para la verdad! ¡Uy! ¡Cachón! ¡Mi puntería es tercera! ¡El profeta me guía! ¡La fuerza no duele! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Lo Tengo! ¡Dale! ¡Vamos! VAMOS DE WIT ENSEÑAME DE QUE ESTAS HECHO Te estoy enseñando desde una hora ¿Qué te pasa? Bueno, dale, vamos Que lindo es estar el mar de plata En alfarrata Con mucha plata Un shot ganó A los tres juntos de un tiro Dale, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ok Esto no ha acabado, soldado Termínate todo lo que hay en tu plato ¡Termínalo! Pero no estoy comiendo ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! ¡Hojalata! ¡Presa para disparar un bol de electricidad! ¡Genial! ¡Hombre de roja! ¡Presa para crear una caja de caja! ¡Presa para ser! ¡Presa para ser! ¡Presa para poder! ¡Presa para ser! Primera dama, ya le se perdió Así Supuestamente que le hicimos a A esta boa Nos vamos a París Uy, los dos a la cabeza Terrible Vamos a poner el booking bronco Haré lo que pueda para mantenerte bien provisto de sales Por favor No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡No! ¡Ahí ya! ¡No! ¡No! ¡Ah! Booker Creo que te molesta lo que dijo Slade Bastante Me has demostrado Que a veces hay que hacer lo que sea necesario Para sobrevivir Una cosa es sobrevivir y otra muy distinta Puedes disfrutar con ello Booker Mira Pareces una persona decente Dicho esto Cuanto menos sepas de mi Tanto mejor Bueno gente, esperen que les haya gustado el capítulo de hoy Vamos a dejar acá Vamos Seguimos Adiós 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 Adiós